Hola chicos, gusto saludarlos, soy Hanamichi y bienvenidos un día más aquí a mi canal y si en este vídeo, como pueden ver en el título, pues vamos un poquito a polemizar, a polemizar pues las grandes inconsistencias que tiene Panini Manga con sus ediciones aquí en México y es que la verdad, alguien tenía que decirlo chicos, hay que aceptar ciertas cosas y decir algunas otras si, Panini Manga pues tiene el monopolio del manga en México, ¿por qué? pues porque agarró el punto, se aclientó, tiene presupuesto para traer las mejores, vamos a decir, series de manga tiene los recursos, nosotros las hemos consumido, yo me filio un gran consumidor de Panini Manga tengo muchos productos de ellos, pero a pesar de esto siento que si hay muchas inconsistencias ellos dijeron que van a mejorar, que van mejorando, obviamente van mejorando paso a pasito pero lo que no puedo comprender es como dan un paso adelante, un paso atrás eso es lo que no hay congruencia, ya que ellos lo pueden hacer, ellos pueden mejorar sus ediciones ellos pueden traer, quizás para un público más exigente, buenas ediciones antes de entrar en lo medular del video, si yo sé y lo entiendo, cualquier edición de manga mientras se respete las historias y eso y las traducciones estén bien, pues es más que suficiente hay buenas ediciones de Panini Manga que vienen así muy sencillas y son muy aceptables, muy aceptadas el problema es cuando hacen este tipo de cosas, tenemos el caso y cuantos no se han quejado por redes sociales, de Slandon, que sacaron un formato pues que ni siquiera es Kansenban, pero lo anunciaron como Kansenban, o como integral aparte no respetaron muchas cosas, no respetaron la sobrecubierta, no respetaron páginas a color, la impresión parece que no está tan buena bueno, ahí el problema no es ese, el problema es que pierden muchos clientes como yo y como muchos, que ya ahorita a estas alturas de ser consumidores, que ya hay muchos pues ya exigimos después de años, 5, 6 años, 4, 5 años de estar aquí en el manga ya exigimos cierta calidad, ahora lo hacen con Vagabon o sea, están sacando un formato que ni siquiera obedece a la japonesa es el formato de Vagabon original es un Seinen que tiene su sobrecubierta, tiene sus paginillas a color, etc, etc lo están sacando con solapas oye, si ya sacaste Seinseya con sobrecubiertas, con póster, con hojas increíbles a 139 pesos, que se supone esto es un material más grande, más caro, se supone en teoría y me está sacando Vagabon en un formato muy extraño, con un tamaño muy extraño este, con una hoja de mala calidad y encima de todo, lo está sacando con solapas bueno, yo hubiera preferido, según mi punto de vista, que lo hubiera sacado sencillo oye, tenemos el caso de One Punch Man, que trae solapas y que vemos que no es funcional es decir, hay mangas que requieren sobrecubierta el tomo 19 de One Punch Man, ¿cómo le vas a hacer esta imagen? ¿cómo la vas a formar? es mi pregunta la vas a imprimir en el tomo en blanco y negro ¿qué fin tiene sacar una edición en 129 pesos? que creo que es lo que cuesta la de Vagabon le hubieras subido 10 pesos y le hubieras puesto sobrecubierta u otra incongruencia estás sacando mangas en 109 pesos y en 110 pesos, como Fire Punch como Dragon Ball Super como otras, y las estás sacando con sobrecubiertas oyes, tu público pide por alguna razón no sé por cuál a unos no les gusta, a otros les gusta la sobrecubierta pone la sobrecubierta en los mangas que son importantes y respeta la edición japonesa es decir, si ahorita ya llevamos cierto avance en las ediciones y tenemos años pidiéndote Slam Dumb pidiéndote Vagabon pidiéndote esas dos series oye, haz un esfuerzo por esas series sacarlas como te las están pidiendo tus consumidores ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? el problema es que pierdes consumidores ¿por qué pierdes consumidores? porque conmigo acabas de perder este... no sé ¿cuánto vale la edición Cansemband de Slam Dumb? todo ese dinero acabas de perder conmigo y con muchos más Vagabon acabas de perder cuánto dinero son 37 tomos ¿por qué? porque no respetas esas cosas 10 pesos 15 pesos más ¿qué hubiera sido? pero hubiera sacado una buena edición en esos títulos lo vale ¿cómo lo hiciste? con Sainsella Sainsella te la voy a comprar aquí tienes dinero seguro porque incluso yo considero que es una edición mejor que la española así que sabemos que puedes hacer las cosas bien el problema es ¿por qué no lo haces? siempre eso es a la inconsistencia y congruencia a la que me refiero bueno ¿qué más chicos? pues sería todo con este video espero que les haya gustado y espero que aquí en los comentarios me digan pues qué opinan acerca de esta inconsistencia de Panini Manga en sus ediciones yo creo y sé que pueden hacerlo el problema es encontrar los motivos ¿por qué no lo hacen? yo pienso que por un lado tratan de ahorrarse materiales saben que pues aquí en México todavía el manga lo intentan vender masivamente para un público que abarque mucho ¿no? que abarque mucho porque a fin de cuentas va para las masas y tratan de ahorrar materiales yo no estoy en desacuerdo en que ahorren materiales lo que estoy en desacuerdo es que no haya congruencia con lo que ya tienen la capacidad de hacer y no lo hacen más bien este es el sentido de la crítica ¿no? bueno muchísimas gracias chicos soy tu amigo Hanamichi espero que les haya gustado este polémico video recuerda suscribirte activa la campanita de comentario para ser el próximo en ver mi video hasta la próxima